Buen día, Arabotay. Buen provecho. Estos pesuquín tan bonitos que dijo Bilham, no sé si han visto, por ejemplo, creo que así era, creo. No me acuerdo si en Bet-Diosef sigue siendo así todavía porque remodelaron, pero tengo la idea de que en Bet-Diosef, por ejemplo, el pesuque estaba arriba de Alejal, era Matobu Ohalecha Yaakov Mishkenoteja Israel, que es un pesuque divino. ¿Qué dice el pesuque? ¡Qué hermosas son tus moradas, Yaakov, tus santuarios, Israel! Pues qué mejor un pesuque para un santuario, por un momento que en ese pesuque, que dijo Bilham. Incluso me estaba yo fijando en un sidur de Ashkenazim, de que los Ashkenazim, lo primero que dicen cuando entran al Bet-Diosef es ese pesuque. Nosotros normalmente decimos, que es como un agradecimiento, un aprecio de que Hashem nos dio la posibilidad de que pudimos venir al Bet-Diosef, pero Ashkenazim, primero que nada, Matobu Ohalecha Yaakov, primero que nada, le echan porras al santuario. Todo eso, el autor de eso es Bilham. Incluso me acuerdo, ahora ya no, ahora cambió, nos hicimos modernos, pero así tengo yo en mi mente, a lo mejor no era así, pero me acuerdo que incluso en las bodas se cantaba, Así tengo yo en mi mente que el Hassan cantaba en la entrada antes de que empiece todo. Pero como quiera que sea, ¿sí o no? Tal vez un Hassan de experiencia, no yo. Pero como quiera que sea, vemos que las Berajot, que dijo Bilham, tuvieron pegue, sí nos gustaron. Sin embargo, si tú te pones a pensar bien, 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 ¿cuál es la fuente de todas esas Berajot? ¿Tú qué te piensas que Bilham era una persona tan sadiq, que le salieron Berajot de todo su corazón? Dice la Gemara que de cada una de las Berajot que dijo Bilham, nosotros podemos entender qué tenía adentro de él en verdad, cuando lo dijo, solamente que Hashem se la sacó. Pero en realidad, la intención de Bilham, ¿cuál era? Todo al contrario, Bar Minan, que no existan Mishkenoteja Israel, que no haya Talmudé Torah, no haya Batekenesiot, no Bate Midrashot, mangos, Hashem se lo hizo al revés. Pero, ¿cómo te explicas que estos pesuquín tienen tanta fuerza, si la fuente de ellos es al contrario, la intención de Bilham era maldecir? Y ahora nosotros tomamos eso como, como un lema, un slogan, mató Boaleja Yaacov, y ese es un pasú, pero hay varios que están también muy bonitos. Entonces, de una, la pregunta es, ¿de una maldición puede salir tanta bendición? La fuente es maldición, ¿cómo llegó a ser ahora algo, una bendición tan grande que Baruch Hashem? O sea, la boca de Bilham, de aquí al cielo se fue, porque estamos llenos de Batekenesiot, Bate Midrashot, de escuelas, como nunca en la historia tenemos ahorita, para tirar para arriba, 16 Batekenesiot solamente en la red de Magendavid, ¿cuánto más? Y estamos hablando solamente de México, provincia, a nivel América, a nivel mundo, ¿qué me estás hablando? Pero todo eso, su raíz era maldecir, y la maldición ahora se hizo de una manera exponencial, una veraja increíble, ¿cómo puede ser? Esa pregunta, ¿qué significa esa maldición? ¿Cómo? ¿Cómo esas palabras, qué hermosas son tus moradas, podrían ser una maldición? Sí, claro, qué malas son tus moradas, nada, que la gente vea los Batekenesiot como un lugar no agradable, no apetecible, y que no haya, que no haya Mishkanoteja Israel, que no haya santuarios, le rebotó tremendo, santuarios, a donde quieras, vete, cada cuadra tienes, tienes en siervo, tienes en Jesús del Monte, tienes en el hospital, tienes aquí, por donde caminas hay santuarios, eso significa que para el Am Israel, no existe el concepto de la maldición, maldición, no lo hay, para nosotros no hay maldiciones, ¿por qué no hay maldiciones? Porque estamos... ¿Acaso no hay sucesos que son maldiciones? Sí, claro que sí. Entonces, ¿hay o no maldiciones? Estamos por encima de la suerte, ¿no? O sea, es lo que yo he oído, ¿no? ¿Ami Israel? ¿Cómo es? De la mazal. De mala mina mazal. Pues, lógicamente, pues, de arriba de las maldiciones también. Pero, pero, ¿las hay o no las hay, las maldiciones? No, las hay, pero no, no, no pegan. No estamos seguros que las hay. O sea, me refiero al concepto, no de una maldición explícita. Me refiero, hay situaciones que se consideran que el Allah... Muy bien, eso mismo. Hazak Huaruj, qué bueno que lo dices. ¿Cómo puede ser que el Zohar Akadosh dice que no hay una mejor alia en toda la Torre entera, que habría que venderla? El Zohar no dice eso, pero... Habría que vender la alia de las K'lalot, de Bejokotay. ¿Sí o no? El Zohar dice que no hay mayores Berajot escondidas que en ese tipo de Perashiot. En donde están todas las maldiciones. Sí, señor. Sí, y hay historias de Jajamim que se peleaban por esa alia. Porque ahí donde tú ves que está... ¿Cómo dirían? Lech. Y así nos dijo Jajam Anijar que en realidad así funciona el mundo. Él nos dijo que había... No sé si es real o fue una fábula, pero está muy bonito el mensaje. Perdón que están desayunando, pero así lo contó el Jajam. Él dijo que había una persona que quería evadir los impuestos. Pero ¿cómo le iba a hacer? Pasar... Pasar un... Pasar un trailer sin papeles, no podía. Pasar maletas sin que las revisen, no podía. ¿Cómo le va a hacer una persona que quiere... Vamos a hablar de lo peor. Quiere traficar, va a mirar droga. ¿Cómo lo va a hacer? Si se lo traga en el estómago, ya también ahora... ya lo pueden... los paquetitos. ¿Qué se le ocurrió? Se le ocurrió viajar... ¿A dónde va a vender? En Tamaulipas. Yo que sé, va a pasar la droga de Tamaulipas, de Reynosa, la frontera. ¿Qué hizo? Viajó con toda su familia. ¿Cuántos hijos tenía este Abreg? Diez hijos. ¿Cuántos niños chiquitos tiene? Tres, cuatro. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, le dio purgante a sus hijos, a los chiquitos, para que el pañal esté sucio. En el pañal sucio puso bolsitas de droga o joyas o lo que será que él quería pasar en la frontera. Diamantes. Diamantes. Exacto. Entonces, van pasando los niños con un rija tremendo, con el pañal sucio, esto, pasen. Dice la gente a Donald, pase. Revisó las maletas, revisó el coche, la cajuela, todo. Niños apestosos, no revisó. Lo único que le interesaba era ya pasarlos para quitarse el huacharaz. Logró pasar diamantes. ¿En dónde pasan los diamantes? En la basura. La única manera que los diamantes pudieran pasar a esa frontera era en un pañal sucio y apestoso. Entonces, ¿qué vemos? O sea, ¿cuál es el Nimshal? De que así es. A veces hay Berajot que están escondidas, que a nuestros ojos, nuestra visión, aparentemente son Kelalot. Pero, cuando la persona entiende que todo lo que sucede, todo, es solamente un motivo de aprendizaje y experiencia, no hay Kelalot. Todo son solamente eso, experiencias que manda Borea Olam para que la persona vaya ganando herramientas y superación. Depende de la persona si va a tomar esa experiencia como superación, crecimiento, y como una prueba, un reto que Hashem le puso para que vaya para arriba a través de eso, o se hunda. Cada quien lo toma de diferente manera. Ya lo platicamos en Shabbat. Que así... Eso. Y así nos lo dijo, lo platicamos en Shabbat, que así nos lo dijo el abuelito de mi esposa, el señor Joe Schwartz, que era Nitzol Shoah, sobreviviente del holocausto. Y él, él sí tenía la valentía para hablarlo, la abuelita no, pero él te contaba y te decía, yo logré lo que logré, ¿qué logró? En una familia por lo menos pudo tener dos hijos, tuvo nietos, no vio bisnietos, pero Baruch Hashem tuvo su negocio, fue funcional, siguió siendo ortodoxo, y él nos decía, ¿cuál es la diferencia entre yo y mi vecino que acabó, nunca se pudo superar, no tuvo una vida funcional, se separó de la religión, acabó siendo un don nadie, ¿qué diferencia entre yo? Los dos pasamos por Birkenau, los dos nos hicieron lo mismo, entonces, ¿por qué yo sí logré superarme y él no? Bueno, porque todo, todo depende de qué viste, el holocausto es una maldición, bueno, si eso no es una maldición, ¿qué es? Sí, pero cada quien saliendo del holocausto dijo, ah, sí, estos cuates dijeron, vamos a acabar con el pueblo de Israel, entonces no se van a, no vas a volver a ver uno de ellos en la historia, de mí va a salir descendencia, a mí no me van a ganar, yo soy más que Hitler, yo voy a superar esto y me voy a, me voy a ir para arriba, y Baruch Hashem hizo su negocio, se casó con su esposa, y vámonos, empezó a crecer, hubo uno que dijo, no, si Hitler dijo que no vamos a progresar, que merecemos ser un pueblo aplastado, tiene razón, me quedará aplastado 120 años, y así se quedó, entonces, por eso la Torah dice, Hashem te dice, mira lo que te estoy dando hoy, cada día que la persona amanece, se encuentra con una visión, que va para cualquiera de los dos lados, que vas a hacer, quieres una vida que sea toda de verajá, o en tu vida también va a ser incluida la clala, y no se vale decir, bueno, hay clalo, que quieres que haga, hay situaciones que son maldiciones en esencia, no, cada quien, el enfoque que le da a las cosas, se va a creer ese cuento de que existe la maldición, o va a entender que no, todos son solamente cosas que Hashem te manda, no puede ser que Hashem te manda cosas para maldecirte, para perjudicarte, Dios es todo piedad, tiene que haber ahí un área de rajamín donde la persona salga adelante a través de ese reto, a menos que la persona se quiera hundir, habían dos montes, donde Amisrael recibieron la Berajá o la clala, Har Gerizim y Har Ebal, subieron seis tribus al monte de Gerizim, seis tribus al monte de Ebal, y en medio estaban los Leviim y los ancianos, entonces, se volteaban al monte de Gerizim, bendito sea el que haga A, B y C, amén, se volteaba al Har Ebal, maldito sea el que haga A, B y C, amén, ¿cuánta distancia hay entre Har Gerizim y Har Ebal? Nada, metros, nada más, este es el monte de la bendición y este es el monte de la maldición, y si tú vas allá, lo dice el Abhirsh, e incluso gente que ha ido a Samaria, a Shombrón últimamente, dice que así es, el Har Gerizim, que es el monte de la bendición, está frondoso, verde, bien, ves el Har Ebal, el monte destinado para la maldición, nada, todo inerte, oye, las mismas lluvias caen a los dos lugares, tienen los dos minerales, lo mismo, los factores, ¿qué pasó que un monte floreció y el otro no? Bueno, la persona que él, o sea, que si, Hashem hace este tipo de fenómenos para que entendamos, que la maldición y la bendición son relativas, todos vivimos la misma vida, todo mundo pasamos por retos, nadie diga que tiene una vida rosa, que está todo frondoso, que no tiene nada que preocuparse, cada quien tiene sus situaciones, pero hay gente que florece y hay gente que se marchita, entonces, no me digas que depende de las cosas que pasan, no podemos estar sujetos a las vicisitudes que pasan en la vida, nosotros agarramos todo eso que a veces parece ser adverso y decimos lo que dijo Yaacob Abinu, cuando vino el Azraín con Yaacob Abinu y peleó con él, Sarosh el Esab, estuvieron toda la noche peleando, 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 peleando con el Sarosh el Esab, ¿cómo salió Yaacob de esa pelea? Cojo, le ganó, de alguna manera peleó fuerte el ministro de Esab, hasta que el Yetser hará, le dice a Yaacob, perdón, ya me tengo que ir, ya amaneció, ya me tengo que ir a cantarle a Dios, ¿qué le dice a Yaacob en ese momento? Te voy a dar tres opciones, si tú puedes pedir una verajá, hoy en día puedes ir con el jajá más grande de Israel que tiene una verajá, puedes ir con Bill Gates que tiene una verajá, o puedes ir con Azraín que tiene una verajá, ¿a quién escoges? ¿Quién le pide una verajá al diablo? No, ven, ven te pregunto, ¿quién le pide una verajá al diablo? No hay un peor Yetserara, Satán, que el Sarosh el Esab, existe, tú sabes de Soar, existe un ministro más poderoso en maldad, y viene Yacob y le dice Varegeni, échame una verajá, no Roja, ¿quieres una verajá? Voy a pedirle a Rahel, ale a alguien más, ¿qué necesitas? Porque nos enseña Yacob que aún del acto más diabólico, satánico, negativo, maldito, lo que lo quieras llamar, de aquí tengo que sacar una verajá, yo no me voy de aquí sin sacarle jugo a esto, a mí no me dejaron cojo así nada más, algo tengo que aquí sacar en blanco que es para crecimiento, dame una verajá, tengo que salir bendito de cada situación, entonces, olvídense, se terminó, no hay clalot, ya no me digas cómo puede ser que de una persona tan impuro, con tanta intención de dañar como era Bilam, salieron bendiciones tan, eso es Amisrael, eso somos todos, también cuando acabó el holocausto todos lloraban y decían, se acabó la Torah, destruyeron toda Europa, ya no hay yeshivot, no hay bata y canesiot, acabaron con todo, ya se acabó el judaísmo, si supiéramos que eso fue únicamente el pie para que toda la Torah que llegó a América, llámalo Nueva York, Argentina, todo lo que hay hoy por hoy, o sea, no se puede decir la palabra gracias, a través de lo que tú quieres, ese juego de palabras, pero, perdóname, de no haber sido el holocausto, ¿a dónde iban a soñar a hacer un crisis en Panamá, Venezuela, México, ¿a dónde? ¿quién iba a hacer una comunidad aquí? No había gente aquí, no había los de Nueva York que estaban, no pañales, desnudos, entendemos que todo tiene que ser para algo positivo, entonces, no hay maldiciones, hay gente que lo toma como maldición y dice, esa es la maldición y ahí se hunde porque se la cree y el monte que se cree que es maldito se queda inerte, pero el monte que aprovecha todos los factores que hay ahí y dice, nada, toda situación Hashem la manda para superación, tomémosla, Hashem me va a ayudar, entonces, no hay etzerará que te pueda dejar cojito, nada te puede acabar, todo son solamente herramientas para más verajá, es un trabajo definitivo. La autostima es la persona que nos gusta. Claro, ¿con qué vas a enfrentar la vida? ¿con qué resiliencia? ¿o con qué falta de resiliencia? Que podamos ser todos fieles seguidores de Jacoba Binu y entendamos que no hay ningún etzerará que venga a aplastarnos, al contrario, son solamente resortes y toboganes para ir a un mejor lugar a través de eso. Amén.